buena gente que tal como están gastamos otro de más vamos a ir con el dark soul gente donde dejamos la parte de donde aparecía ese dragón gigante que nos calcinó un par de veces saber qué onda sector también que estuvimos variamente ya varias veces perdón ya lo conocemos de memoria también de hecho ahí se está escuchando el dragón ok como la hacemos entonces creo que si no mal recuerdo el cuerpo está acá arriba ahí el dragón el cuerpo no se ve el cuerpo está acá no ya está justo pasando la puerta está ahí hay una fogate me va a quemar si pasa no va a hacer que baje este puto por qué se escuchan arqueros acá no baja no está bien bajas o que la concha de tu madre jaja loco que bajes ah se me han quedado allá atrás entiendo vengan abajo forros me apetece me apetece pelear con un dragón cerca la bajamos está perfecto la que te va a caer loco no te la esperas bueno bueno esa no era era esta plum plum ahí va que no quiere bajar vas a bajar o que la concha de tu madre buenísima toma 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 vuelta ok baja 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 espera esta cosa ¿habrá algo? ah puedo hacer un ataque como cambiado así a veras puedo girarlo el ataque más o menos baja o no baja no 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 me quemó no me alcanzó a quemar hijo de puta estoy encerradísimo ahora mismo eh a mi hora de espinas a mi hora de kirka a mi hora de espinas famoso miembro a lo mejor es más fácil si u creo que perdimos las almas eh creo que perdimos las almas o no dale loco puto dragón eh y si paso corriendo así en plan solo así en plan así dios los calcino ok definitivamente no puedo pasar por ahí menos de momento lo que me quedaría sería intentar pasar por donde estaba el hijo de puta ese que no podía comentar ayer que no no aquí me reventaba que no que no ni 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 Toma En fila Eso fue muy lamentable Hola, perdón para hacer ruidos Subiré a despertar Mani Chulón Es una puerta, es una puerta que anda cerrada, ¿no? Abajo hay gente, ahí es el enemigo que es el desvigoramento Ey, ¿estamos o qué? Ah, no soy tan fuerte, hermano Bueno, bueno, está bien Combiaron junto bien piola los dos Hijos de puta Hijos de puta Podríamos ir por abajo también ¿Qué hacemos? ¿Vamos por abajo? Sí, creo que ya nos conocemos el camino de abajo bastante bien Tema Igual vamos a tener que limpiar la zona Así que vamos a limpiar todo bien Lo que vamos a hacer Ahí está Bueno Concha de tu madre Eso es rapidísimo ¡Gracias! Oh, no, 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 no. Te voy a amparar. Vamos, vamos, voy a alijar todo. De hecho, su madre. Me va. Bueno, está bien, me la tiraste de frente y la banco. Tomen ahora, puta. Acá están los potentes. Voy a usar uno por ahí. Voy a irte a ustedes porque son bárbaros ustedes. Voy a irte a mi cuervo. Básicamente. Uy. Voy a irte a mi cuervo. Bueno, ahora nos queda lo más difícil que es enfrentar a aquel forro que está ahí que me... ¡Uy! ¡Uf! Me he olvidado de este. ¡Uf! ¡Mato! Igual no creo que podamos contra él, pero no sé qué hacer en verdad. Si no, tengo que irme de esta zona porque dragón no lo puedo pasar. O habrá alguna manera de pasar y no sé cuál es. ¡Uf! Joder, puta, me borran dos segundos, loco. Joder, puta, me borran dos segundos, loco. Joder, puta, me borran dos segundos, loco. ¡Oh, hijo de perra! ¡No, está bien, está bien! ¡Jabila! No, me alcancé a curar, qué mal. Es que el lugar es una mierda la pelea contra este bicho, loco. Está en un espacio más abierto porque voy a vivir en los ataques de costado. Si llevas para atrás, el ataque de él es muy largo. Próximo, para pelear contra él, otra vez tenés que limpiar todo. Es una mierda, loco. No pongan una puta fogata ahí cerca. ¿Qué hago, loco? Tiene bastantes armas. Voy a buscar mi arma que están por ahí. Mínimo, y después veo a ver qué hago. ¡Uy! Me he olvidado esto. Este ataque nunca se lo puedo, normal. Ok, ok, ok. Está bien. Está bien. También te digo, si lo limpiamos eso, podemos dejar todo limpio, loco. Uf, hijo de perra. Hijo de perra. No, 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 no. No, 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 no Ah, que mentira Queda uno más, no nos olvidemos, ahora sí El forro que está allá arriba Bien calculado, con la punta del hacha de la P Y si le tiramos de lejos con bombas, medio mierda, ¿no? Volver a casa, deja una señal de invocación, esto no sé qué es ¿Qué es esto? Deja una señal de invocación Usa como un proyectil Unica relámpago o el arma de tu mano derecha Uno de humanidad de recuperar peces La vamos a cagarlo No, pero... ¿Por qué no? Corre, corre, corre ¿Y pausa o no se pausa, no? Cadón, 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 cadón Ah, la puta madre Bien, se quedó bokeado ahí Perfecto Perfecto bastante mierda el apuntar con esto imposible que le pegue con esto mira cuando lo voy a tirar se mueve justo loco que mentira boludo puede ser quieto cualquiera no ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Bueno, 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 bueno No sé por qué estoy limpiando esto Si no sé qué voy a hacer, en verdad Pero bueno, ya estoy aquí limpio Total, creo que no gasta mucho Bueno, ya me dejé una pota, en verdad, esto de esto Está bueno Menos mal Debería cambiar la espada para poner contra esto Dios, qué pelotudo que soy, loco Va a corto, va a corto, va a corto, va a corto Debería ir a corto, va a corto, va a corto, va a corto, va a corto Muy lento el ataque, loco Así, aún más lento Está rápido, pero no hace daño la patada Dolor Si lo peleo con escudo Bloqueándole los ataques, en plan Así Lo bloqueo así Me va a hacer daño igual, ¿no? A ver, jugando no, no pegamos nada Bueno, perder, no sé Perder, perder Pero bueno, no pasa nada, loco Estamos jugando Voy a tirar este niño de acá O sea, practicar con este Vamos a pelear acá, puto Uy, ya no viste Uy, ya no viste Uy, ya no viste Uy, ya está Realmente no sé qué pasó ahí Vamos a este juego Pero creo que es la manera Vamos a probarla Sabemos que se le puede cubrir ataques ¿Qué pasa? ¿No nos refletamos? Vamos a probarla Vamos a probarla Buenísimo, loco Buenísimo Debe ser valer ver el update Con el perra Vamos a probarla Letra vamos primero por el el de la base pego menos pero me levanto más con el escudo será que con el escudo chulo le tiro a tu compañero ahí bueno, tan larga vas a tener la espada hijo de perra cara de huevo, mamá pinga where's my body y este camino bueno, prácticamente es a la concha de tu madre ¿no? vale vale ¿no? 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 respondemos 1 respondemos 1 estábamos lejos 1 respondemos 1 no mal cálculo ok ahora sí respondemos es miedo es miedo 1 mal mal muy mal muy mal salite salite por favor salite alejate alejate por favor me estás acurralando mucho hoy necesito curarme salí acá 1 1 2 loco me está empujando ¿eh? 1 no es que es que me está empujando al vacío loco odio este mapa hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta madre mala con tu madre ¡Uff! Chao, bueno, voy a arreglar con ustedes Con mi perra ¡Loco! ¡La cámara! Buenísimo Buenísimo, buenísimo 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 Con la vida me voy a hacer tan mal esta mierda Ahí va Todas las potas en esta parte Nunca las había ocupado Cualquier cosa Todo mal Todo mal Todo mal Ahí va Buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recuperar las armas y vamos a subir el nivel loco. Me cansa. ¡Suscríbete al canal! 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 Dos niveles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susión! ¡Susión! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Había alguien, ¿no? Puto loco ¡Vuelvo a reparación! ¡Reparando a la derecha! ¡Puntúa mensaje! ¿Cuánto sale? ¡No! Doce. Doce y dieciocho. ¡Hueve un pino! ¡No tienes mucho tiempo, de cualquier modo! ¿Eres, Julia? ¡Listos! También, ¿no? Catorce, bro. Puedo hablar con él, pero a ver, vamos a hablar a ver qué es. Las flechas también. Me imagino que el arco... Ok, a ver. Es que en verdad... Bueno, podría intentar buckearlo, pero... No. 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 Mala rodada. Puto trueno. Ayayay, casi me la pega, menos mal que lo vi de feo. Toma. Bueno, cuidado acá que la última vez la liamos feo acá. Ok. Ahí. 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 Buenísima, loco. Perfecto, perfecto, perfecto. Mi cuerpo, ¿dónde está? A todo esto. Ah, no, que gasté las almas. Joder, perra. Hijo de perra. La que te va a caer, papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Arriba. Está bien. ¿Qué volé, compa? Otra vez. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Le podemos pegar un mangazo. Es decir, rajar. Tremendo. Es una puta por si acaso Esto es un lugar de mierda Echemos la ventaja Ah, pero yo compré flechas Me imagino que las vas a respirar, ¿no? Pero yo compré flechas, loco Ah, y me imagino que no se hubiera, ¿no? Igual Se la pela, ¿no? O sea que tengo que hacer que ataque primero No, puto Ah, no, no, claro No soy compatible con el arco Vamos con la cimitarra Lo iniciamos en nuestra hacha, loco Saca al puto No, 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 no Dale, que larga Que espada, loco Loco Deja curar, ¿eh? No puede ser Siempre lo mismo Ole Ahora Tranquilo, 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 tranquilo Hay que identificar cuándo pega tres y cuándo pega una sola Ok Pega, puto Pega, pega, pega ¿Este? ¿Una sola? Ok Uno Dos Tres Ahora Ah, esa cuarta por la cara, ¿no? Ay, Dios Santo, querido El mapa, el mapa, el mapa Mala rodada Mala rodada Pega, puto Pega Ok Nah, que larga Que es, loco Sacamos la mitad Uff Deficit, 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 deficit 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 Se hace que de mierda, loco Me delata siempre Es que va Cuidada Buenos Puntos, madre Tomen Estés también Buenos Puntos, madre No quiero 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 Dejan el orto Vamos Ok, 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 ok No quiero 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 Lulom Nos vamos a la pinga Vamos a la cámara Lulom Lulom Flash Lulom Lulom X Lulom Lulom люди Die Cada Gracias. 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 ¡Aug! Maldito hijo de perra. No, no la acabes con esa patadita. ¡No, no, no! Por querer rodar hacia adelante, loco. No, no, no Este es un lugar muerto Acá mismo Puta madre, boludo ¿Cómo domina todo el área? No hay salida acá, ¿no? Bien equilado, puto No había nada ahí, era solo esto ¿Qué estás contando? A lo mejor da algo cuando muere, ¿no? Leerlo encima, la concha de tu madre Ahí va ¡Uy! Buena esquivada ¡Suscríbete al canal! Voy a imponer respeto, hijo puta Ah, no la esperaba Tío, tranquilo Tío, tranquilo Cagadón Mierda, 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 mierda Podemos chaukear ahora No No me deja pasar No, 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 no Lo llevábamos muy bien Me llevó donde quería Me llevó donde quería Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Estábamos peleando muy bien, que no creo que se repita algo así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le pega, me parece así. Bueno, está bien, bueno, está bien la concha de tomar. Tenés re larga. para que le pegue a ese ahí va, dos sirvieron me muero loco este punto de acá es letal loco no te vas a pasar por ningún lado te vas llevando a donde el quiere loco te vas a dar que odio, que odio, que odio de puta la esperanza porque lo mato este es que me de algo es que me de su espada Y otro lugar donde puede ser Arriba No, no O si, podemos robar arriba No, yo creo que es un lugar amplio, loco, como acá Ay, no pulí Hay que robar, hay que robar, como se hace boxeo esto No No, otra vez No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hijo de curirme? Creo que voy a estar curando todo el tiempo, en verdad Qué malarón Hijo de perro Seguiremos intentando Hasta no matar a ese bicho, no, no paramos Muy mala ronda Malarón, malarón Me pierdo mi cuerpo, ¿no? Están en su lugar Vale Quiero que te acerrame No sé lo que me pasa No sé lo que me gusta cuando estoy conmigo Yo te hice tu sonrisa, me interesada tu bonita Que te mi no queda nada, me lo voy a rir Como un hielo al sol Hola Polis, estos de ustedes Toma, ¿ese ataque cuál es? No sé por qué a veces me siguen atacando y a veces me olvidan Me desolvidaron por ejemplo Vamos a ver Que me damos Que me desolvidaron por aquí ¡Suscríbete! ¡Ah! Cuatro calmas ¡Ay! Menos mal ¡Puta madre boludo! ¡Puta madre boludo! ¿Lo vivo haciendo ir al culo mal para los hits esto? Toma Me hace una copa al pedo ¡Los hitos de tinta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Al borde! ¡Casi tengo el culo mal otra vez! ¡Ay! ¡Dadadadadadadadadadadadada! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! Nuestra batalla será legendaria ¡Tranquilo! 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 ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La rincona! ¡Uf! ¡Está caliente la perra! ¡Está caliente la perra! Ok, 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 ok El no creo ataque ¿Qué pasa loco? ¿Para atacar o no? ¡Ohhh! ¡Joder! ¡La concha de tu madre! ¡Joder por ahí la concha de tu madre! ¡-"Tranquilo!" No chauquemos, no chauquemos, tranquilo. Ahora, jodame. Ay. Te vamos. Tranquilos, tranquilos, lo tenemos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Tienes miedo, ¿eh? Ahora soy yo el que arrancona. No. ¡Toma! Joder, perra. Por Dios, lo que costó este hijo de remil. Puta. Bien, gente, bien. Estoy perdidísimo ahora mismo. Ven a por acá. Es que vivo los de arriba, ¿no? Sí. Ya los escucho. Uf, por favor, qué rico, Linis. Sabía que te iba a matar, hijo de perra. Hermoso. Ahora me matan estos dos. Ya. Poético. O caerme acá también. Trozo de titanio. ¿Eso para qué será? Te da, ¿no? Qué puta masacre acá. Vamos a hacer acá. Ok. También podrían probar, pero dudo... Que el... ...fugo nos cura el fuego. De hecho, no nos cubre. Pero nos tiene esta bombita. Nos hace daño. Este, hijos de puta, le estoy en las bombitas. Así que no me hacen nada de daño. Y aún así, usando el escudo, te hacen daño igual. Digo yo que si voy con el escudo cubriéndome del dragón... ...me voy a prender fuego igual, por lógica, ¿no? No creo que sea esa la manera de pasar. Podríamos intentarlo, pero... ...dudo. Pero probemos. Que nos quita lo bailado. Vale, puta, se lo escucho. ¿Qué? ¿Qué? Hoy nunca hizo eso. Por la putísima cara, ¿no? Tenemos varias almas y no me gustaría perderlas, en verdad. Adorando la vitalidad... Adorando la vitalidad... ...y no me gustaría perderlas. ¡Gracias! 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 ¿Qué significa el 0-1 que está nuevo en nuestra vida? No lo entiendo ¿Qué? No entiendo cómo funciona el daño este Porque... Porque antes no me mató Me tiró ese fuego no sé cuántas veces Y ahora cuando me cubría la primera no me hizo casi nada de daño con el escudo Y después de un momento me mató No sé qué mierda Vale Ah y empuja ¿no? No sé qué mierda No sé qué mierda serán distintos ataques de fuego porque ahí uno como que pasa por arriba volando y de vuelta pues lo del dragón ni puta idea chiquitita con la nana y chota enojado que pelea épica loco a ver de caminos nos queda hay varias puertas que están cerradas que no sé por dónde cómo se abren después podemos volver por donde vinimos al principio está la zona de los esqueletos también que más tenemos what else we got vemos el vendedor que de hecho nos vende un casco mejor del que tenemos vamos a almas ahora mismo vamos a volver por acá vamos ¿dónde nos llevas la escalera? bueno no querías ni asomarte en esta botita dime que tira bomba acá gracias 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 ¡Suscríbete! Este camino no va a escurrir por dónde se llega, loco. Ahora vamos a explorar un poquito más Del paso recolectamos algo ¿Cómo hago el salto? Hay como un salto Esto es así Lo acabo de hacer pero no sé cómo Estoy corriendo, estoy en carrera Estoy en carrera Estoy en carrera Entonces, vamos a probar a ver si sigo saltando Ay, casi Me caí A la madre, me lo salté Y antes tal vez A lo mejor No, no se llega Ahí se entre lo más cercano posible Pero bueno, a ver, hay más Vamos a dejarlo acá Y en el próximo capítulo Nos vemos, vemos gente más Si le gustó Un buen like Y nos vemos en la siguiente Suscribite para más contenido como este También Nos vemos en la siguiente gente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!